por aquí tenemos a la guapa Jessica que nos está ayudando a corretear los especiales pero también ya trae el carrito listo mija pues porque vamos a comprar los ingredientes para la receta del día de hoy que crees que vamos a cocinar bueno en esta ocasión voy a cocinar frijoles con costillas de puerco los has probado más o menos bueno las costillas de puerco aparte y los frijoles ahora los vamos a poner mezclados y saben bien ricos este es un platillo tradicional desde allá de méxico entonces vamos a prepararlo y vamos a encontrar los ingredientes de verdad que es súper económico el platillo realmente no se necesitan muchos ingredientes casi la mayoría de los ingredientes ya los tiene usted en la casa entonces bueno específicamente las que cocinan esos son los que van a tener todos los ingredientes tú cocinas mi hija no poquito bueno ahorita tú y tal vez muchas personas de las que nos están mirando igual tampoco no cocinan mucho bueno esta receta es buenísima para las personas que no cocinan mucho que no saben cocinar está muy fácil y es muy rica es muy sabrosa entonces acompáñame a comprar los ingredientes bueno el primer ingrediente son los frijoles usted para este platillo puede utilizar el frijol que usted más desee yo prefiero el frijol valle verde valle y este aquí lo encuentra tres con cuarenta y nueve también está la bolsa más grande que está seis con setenta y cinco yo me voy a llevar esta chiquita para este platillo aquí tenemos la cebolla blanca se la encuentra a 68 centavos la libra igual y nos vamos a llevar esta bolsita que aquí han de ser unas dos o tres libras tenemos por aquí el ajo aquí lo encuentra a 1 con 99 pero como supieron la semana pasada también nos llevamos agua entonces tengo en mi casa ajo pero aquí lo encuentra 1 con 99 en esta ocasión no me voy a llevar el ajo pero nada más les enseño a cómo está aquí tenemos el chile jalapeño aquí lo encuentra a 1 con 19 la libra nos vamos a llevar ya tiene los paquetitos que padre que que fácil este ya ya los tiene hechos y aquí hay para hacer más si te gusta tenemos el limón limón verde aquí son ocho por un dólar para este platillo nada más es como para el final del platillo para echarle un poquito de limón al final vamos a llevar unos cuatro ocho por un dólar nos vamos a llevar una bolsa de chile pasilla esta bolsa la encuentra 2 con 99 y nos vamos a llevar también vamos a necesitar chile guajillo y este lo encuentra al igual a 2 99 también vamos a necesitar hojas de laurel eso ya tengo en mi casa pero para que sepan aquí lo encuentran en las partes donde tienen las especies vamos a necesitar también clavo entero este clavo ya tengo en mi casa está 1 con 59 aquí lo encuentra también el comino ya tengo ese lo encuentra 99 centavos la bolsita bueno usted me va a ayudar isaura mire voy a necesitar para este platillo costilla de puerco en trozos sí denme dos libras la cosita de puerco aquí la encuentra a 3 con 9 la libra nos vamos a llevar dos libras muchísimas gracias ándele gracias y ya que estamos aquí mire la pata de res está 1 con 98 centavos la libra carne para tacos 3 con 98 la libra el bistec palomilla la encuentra aquí a 3 con 48 centavos la libra la asesina fresca le encuentra 4 con 98 centavos la libra carne al pastor preparado de puerco está a 3 con 48 centavos la libra el chorizo en tripa 3 con 91 centavos la libra el queso oaxaca los altos 3 con 88 el jamón de pavo 3 con 98 y el camarón coctelero está a 6 con 98 la libra y aquí pasando por la taquería vean los especiales que tiene también aquí la taquería y pues el menú está buenísimo está muy completo hay bastante variedad en el menú aquí usted encuentra de todo y especialmente unas muchachonas muy alegres aquí platicadoras y miren nada más qué rica comida encuentra aquí en la taquería de poco loco supermercado la tienda número 6 nos encontramos a la que hace los pasteles las gelatinas salude a la cámara ya cómo se llama usted olga ya me lo acaba a ver cuando me enseñó a hacer una gelatina de estas oiga un día de esto si me enseña sí muchas gracias miren aquí los pasteles riquísimos el flan a 15.99 cada uno pasteles de tres leches decoraciones 19.99 buenísimas las decoraciones mire qué ricos pasteles ahorita me quiero llevar uno las gelatinas gelatina grande la encuentra aquí a 10.99 cada una y así sucesivamente todo está rico siempre casi cada en cada platillo nosotros necesitamos sal y pimienta bueno les voy a decir que aquí encuentran pues ustedes diferentes tamaños aquí tenemos pues la sal y la pimienta ya en paquetitos este lo encuentra un 99 y tenemos bueno yo voy a necesitar pimienta también entonces puedo llevar uno de esos pero ya en mi casa ya tengo y al igual que sal así que bueno este es el precio que te puedo dar ahorita al igual que si quieres nada más sal yo por lo regular utilizo este y este está a 2.59 los el más barato es este y está a 69 centavos es el más barato ahora sí ya nos dirigimos a pagar a ver más o menos cuánto nos vamos a gastar realmente no son muchos ingredientes y el platillo va a quedar muy bien rico verdad mija como te llamas jessica jessica me dijo el nombre como 10 veces ya oye jessica este qué tal se te hizo así podrías tú preparar unos frijoles así con con las costillas pues se ve se ve fácil se ve fácil ajá cuánto tiempo tienes tú aquí jessica a trabajar en un poco de supermercado ya un año un año y oye y ya te llevas con todo el mundo todos dicen que las cadajeras se van por mí pero no es cierto ya tiene enemigos la jessica después después de cuánto tiempo empiezas a ser enemigos porque fíjate que todos los que trabajan aquí dicen que son bien amigos de todo el mundo entonces les digo cuánto tienes aquí trabajando hice dos meses a no pues sí pero ya después del año se me hace que ya empiezan los enemigos y la de los los envidiosos a no te creas verdad se ríe tiene la cara pero no se crean ahorita estamos en fila vamos a pagar estos ingredientes a ver más o menos cuánto nos vamos a gastar jessica ya que tienes un año más o menos puedes calcular no como unos 15 dólares 15 dólares y vamos a ver la otra vez me dijeron 25 pero hoy salieron 40 ya está ahorita vamos a apagar aquí los ingredientes bueno aquí estamos con jessica y es la que nos va a atender no hagas su anchullo con lo del precio con que no más nos dé descuento con eso no se crean aquí en la caja bueno pues siempre casi siempre a veces dan más descuentos por ahí que eso también me encanta bastante inclusive cuando yo vengo por mi propio mandado este pues me impresionó porque yo acá tengo así como que mi cuenta de que va a ser tanto y acá me resulta que va a ser mucho menos de lo que yo calculé y miren por ejemplo aquí pues casi que nos dijo el precio la jessica si ya se le nota que tiene un año aquí trabajando 20 dólares con 23 centavos es lo que usted pagaría por los ingredientes de esta receta riquísima que son frijoles con costillas de puerco que están riquísimos ahorita vamos a prepararlos y pues que más les quiere decir a la gente jessica que se vengan a trabajar a poco loco necesito ayuda oye si necesitas ayuda y pero aparte de jessica este que que más les recomiendas para la gente acá está bien ocupada la jessica con otras personas le llaman por todos lados a jessica bien jessica si es fácil trabajar en la parte de la si está bien fácil yo cuando entré no sabía nada y al tercer día ya me quedé sola miren qué padre así que bueno si usted anda buscando la oportunidad de trabajo aquí en poco loco supermercado le van a dar la oportunidad esta es la tienda número 6 y aquí trabaja jessica para que vengan y la conozcan la sigan en sus redes sociales las taquen ya y no sé si tengan novio esposo qué onda soltera y boxeada viuda buscando novio a ustedes búsquenla ahí en las redes sociales y pues también vengan y visiten la tienda número 6 que está ubicada en el 11 48 airport boulevard aquí los estaremos esperando por lo pronto seguimos con más del segmento botaniendo con vero gracias jessica la 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 Gracias por ver el video.